El futuro brillante de México con Claudia Seinbaum al timón. México se prepara para un nuevo capítulo lleno de esperanza y compromiso con el medio ambiente bajo el liderazgo de Claudia Seinbaum, quien asumirá la presidencia el 1 de octubre. En sus primeros mensajes en redes sociales, Seinbaum ha dejado claro su compromiso con la protección y desarrollo de los recursos naturales del país, una postura que ha generado un enorme entusiasmo y apoyo entre los ciudadanos y organizaciones ambientales. Seinbaum, una académica con una impresionante trayectoria en el estudio del medio ambiente, ha prometido en un video en X, como próxima presidenta de México, garantizaré el respeto, protección y desarrollo de nuestros recursos naturales. Esta declaración no solo reafirma sus valores personales, sino que también marca una diferencia significativa con su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, especialmente en relación con proyectos de gran envergadura como el Tren Maya, que ha sido objeto de controversia por su impacto ambiental. El entusiasmo por el compromiso de Seinbaum con el medio ambiente se ha manifestado de inmediato. Su mensaje ha provocado una avalancha de peticiones de auxilio para abordar problemas urgentes como los incendios forestales y la sequía en varias regiones del país. Además, ha habido un llamado masivo para implementar programas de reforestación en todo México, una iniciativa que podría transformar el paisaje y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Este compromiso con la naturaleza no es una novedad para Seinbaum. En Instagram, compartió una emotiva fotografía de un cartel en una carretera que decía Todo es tuyo, cuídalo, acompañada del mensaje Toda mi vida me he dedicado a estudiar el medio ambiente, es parte de mi causa. Este mensaje resonó profundamente con muchos mexicanos que ven en Seinbaum a una líder que realmente entiende y valora la importancia de cuidar nuestro planeta. Desde su victoria electoral, Seinbaum ha demostrado una voluntad clara de marcar una diferencia positiva. El día después de las elecciones, habló de diálogo y armonía, un mensaje muy necesario en un país que ha experimentado una notable polarización. Ahora, con su enfoque en la defensa del medio ambiente, está apelando a su formación científica para impulsar políticas que beneficien tanto a las personas como al planeta. La respuesta a su compromiso ha sido abrumadoramente positiva. Organizaciones como Greenpeace México han aprovechado el momento para lanzar campañas que exigen responsabilidad ambiental a los partidos políticos. Greenpeace, por ejemplo, ha señalado que las campañas electorales dejaron más de 25.000 toneladas de basura plástica y ha instado a los partidos a limpiar este desorden. Esta acción no solo subraya la necesidad de responsabilidad ambiental, sino que también muestra cómo la sociedad civil está lista para trabajar junto con el nuevo gobierno para lograr un cambio real. El panorama que se vislumbra es alentador. Con Seinbaum al frente, México tiene la oportunidad de convertirse en un líder mundial en sostenibilidad y protección ambiental. Su enfoque basado en la ciencia y su pasión por el medio ambiente prometen un futuro en el que los recursos naturales del país no solo se respeten y protejan, sino que también se desarrollen de manera sostenible para el beneficio de las generaciones futuras. La promesa de Seinbaum de garantizar el respeto, protección y desarrollo de los recursos naturales es un faro de esperanza. Es una invitación a todos los mexicanos a unirse en una causa común, la de cuidar y preservar nuestro hermoso país. Con su liderazgo, México puede convertirse en un ejemplo brillante de cómo el compromiso y la acción pueden llevar a un futuro más verde y sostenible. Así que, mientras nos preparamos para este nuevo capítulo, celebremos la esperanza y el optimismo que Claudia Seinbaum trae consigo. Juntos, podemos construir un México donde el respeto por la naturaleza y el desarrollo sostenible vayan de la mano, creando un legado duradero para las generaciones venideras. El futuro es brillante y lleno de posibilidades con Seinbaum al timón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.